Tocas dormido Oiga Miren conmigo Y bueno, esta es historia de una banana Que es amiga de la ronda boveniana Quintena Dos Que soy yo De nuevo Yo Necesitamos que la gente baila, ¿cachai? Por eso Y bueno, su respeto Aplausos Vamos a estar acá en tres meses Aprovechen Aplausos Aplausos ¡Balana! 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 ¡Balana!